Asoleados, cansados Voy a tomar un poquito de agua Y voy a empezar Empezar a echar una lavadora Una lavadora Y así amigos Así es, entonces Pues quédate aquí amiga Quédate aquí amigo Miren amigos, que garrero tengo otra vez Ay no Ahorita pues ya llegamos del mandado Como les digo, miren Ahorita voy a ver que tanto lavo de esta ropa Voy a empezar con la de color Entonces pues Vamos A lavar todo este garrero Bueno, a ver que tanto Ahorita por lo pronto he hecho de color Entonces acompáñame Hola amigos, amigas ¿Cómo están? Miren que aquí les voy a poner este video Y si me ven con la misma ropa Pues es porque hice Tres videos en un día Esta es continuación del video Que les había dicho De la limpieza Entonces voy a limpiar Y voy a lavar Entonces pues quédate aquí amigo Amiga Y pues dale like Suscríbete Comenta Comparte Amiga Compartan Y pues Este video Tratará de limpieza Nada más Espero Espero y te guste Y pues si eres nueva O nuevo Pues bienvenida A este canal Entonces pues te dejo Para que veas el video Hasta el final ¡Suscríbete! 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 Pues ya aquí está la ropa de color Entonces Es lo que voy a lavar Y ahorita si se puede Pues la de negro También los negros La ropa negra Y vamos a dejar pendiente Bueno Hasta eso casi soca rápido Mientras no llueva Vamos a seguir con No Yo creo que lavo el mezclilla Lavo el mezclilla Y más tarde Pues si no llueve Pues lo negro Y así Y calzones Entonces Por lo pronto Pues ya Ya va a estar esta Para Lavarse La de color Nada más esta tienes Sucia Bueno Aquí hay ropa tuya ¿No? Pero Allá arriba Bueno Ya va a empezar Esta Vamos a cerrarle Hay que se quede Pues lavando Ahí se está lavando ya Y vamos a Seguir con el quehacer De aquí a casa De la casa Vamos a seguir Con los quehaceres De aquí A lavar Pues Los pocos trastas No hay muchos Y a barrer Y darle una trapeada A esta casita Acompáñame Acompáñame Amiga Quédate aquí Amigo Amiga Aquí A limpiar Esta casa Esta casita Como les digo No está tan sucia Ya el otro día Anduvimos limpiando Arriba Mi hijo Los barriendo Arriba Limpiando Y pues yo acá El baño Entonces no está tan sucia Pero Pues Quédate aquí Me voy a poner este Aunque no es de plástico Pero Pues Me mojo mucho Para lavar los trastes Y ya no lo hallaba No es donde Lo tenía por ahí Guardado Entonces Algo me ayuda Tanto para la grasa También Que cuando uno está haciendo Su comida Pues se salpica Es el que me llevo para allá Y no lo haya Por eso no me lo había llevado Tan bueno Igual no Si me mojo Pues aquí queda Lo mojado Pues entonces Ah Me voy a poner A lavar los trastes Me voy a poner A lavar los trastes Y así amigos Y ahorita Hacer la comida Más tarde Ya no voy a hablar Voy a lavar los trastes No voy a poner Gracias por ver el video. Bueno amigos, como pueden ver, pues ya lavé las tinas, ya están listas, entonces sí voy a empezar a lavar los trastes. Quiero otro escurridor, este ya está muy feo, ya no me molesta. Aunque lo tallo, ya no se le quita. No sé si con ajar, no sé, no le he tallado tan así, pero ya no le gusta. Quiero uno que mire, tengo. Quiero otro. Bueno, aparte ya, ya me enfado. Quiero un oscuro, quiero encargarlo, a ver si lo puedo encargar en estos días. Entonces, porque ya no me gusta, ya no me gusta este oscurrido. Entonces, así lo voy a poner del lado para que se oscurra la estela, ¿cómo se llama? Los trastes. Bueno, pues ya fui a tender ahí arriba la ropa y se está nublando, a ver si no llueve. Y ahorita voy a usar estos trastes para poder dar una barrida y la trapeada. Entonces, quiero alzarlos ya, para que no se me empolven, pues. Entonces, eso es lo que ando haciendo. No les mostré cuando los lavé porque eran pocos. Entonces, ya, y aquí ya había empezado a alzar unos y entonces ya me quedan pocos. Entonces, lo que ando haciendo, sí, porque necesito barrer las escaleras y no creo que se me empolven. Más que nada, por eso los estoy alzando pronto. Ya terminé de alzarlos, entonces aquí pues ya ando limpiando lo que es el avatraste otra vez. Y pues la estufa y estos mueblecitos nada más es lo que ando ya limpiando. El exceso de este de agua y lo de las tinas. Igual lo de, lo seco con toallitas y ya guardo todo para que quede limpiecito. Y entonces, sí, también voy a limpiar lo que es la mesa. Pues la mesa todavía me falta. Ahorita me estoy enfocando nada más en esta partecita. Y así, entonces, así es, amigos, ya. Ahí le voy aventajando. Como les dije, este día hice tres videos. Este, pues, el primero que subí, pues, fue cuando fuimos al mandado. Como ya lo vieron o algunos ya lo vieron. Y si no lo has visto, pues, ve a ver mis videos. Ya subí ese. También subí cuando hice las albóndigas. En este momento, pues, todavía no las hacía. Cuando hice el espagueti con albóndigas. Aquí todavía no las hacía. Pero, pues, también. Así que este día, la verdad, sí me la pasé bien ocupada. Y sí, me cansé bastante. Hice tres videos en uno. Anda, yo creo que con mucha energía. O no sé por qué, pues... Me dio por estar haciendo videos. Entonces, como te digo, si no has visto, pues, te invito a que veas mis videos. Este, de estos dos que te mencioné. De ir al súper haciendo mi mandado, mi súper. Igual, este, la receta que es de espagueti con albóndigas. E igual, pues, mis videos anteriores, amiga. Te invito a que los veas. Entonces, pues, aquí yo voy a seguir. Y así, amigas, pues... Terminé de ver este video, amigas, hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, aquí también ya está limpio. Ahorita, pues, ya tengo aquí descongelando la carne molida, los espaguetis. Entonces, ahí está. Ahí luego voy a lavar estas copas que sí están bien sucias. Y estos, pues, son los trastes de uso. Y aquí, pues, tengo un poco de cosas de mandado también. Bueno, entonces, ahorita, pues, ya voy a empezar lo que es el comedor. Ya, como vieron, ya allá en la cocina, pues, ya limpié. Solo falta barrer y trapear. Pero, pues, ay, pues, esos trastes quedan pendientes. Mis copitas que están bien, pero vienen polvadas. Quedan pendientes. Luego les voy a mostrar cuando las laven, porque sí están muy polvosas. Pero ahorita me voy a enfocar en lo que es aquí la cocina. Limpiar, pues, un poco de polvo. Y ya para poder barrer también aquí lo que es esta parte. Y así, amigos, lo que es en la parte del café, igualmente, es lo que voy a hacer. Voy a empezar a limpiar el polvo. Porque esa barrita que se ven ahí, que la ven ahí arriba, tiene bastante polvo. Entonces, es lo que voy a limpiarle también. Entonces, amiga, pues, sígueme acompañando. Viendo este video. Igual, pues, que te motives. Espero y te motives a hacer algo, pues, también en tu casa, ¿no? En tu casita. ¡Suscríbete! 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 Miren, amigos, estas son las que llegaron a estas fundas. Estos son los tulipanes. Y miren, esta viene con unas letras. Flower, creo que dice. Son cuatro piezas y la verdad sí me gustaron. Miren, les voy a mostrar las otras dos que están aquí. Miren, esta es de una bicicleta con los tulipanes. Creo que son tulipanes. Este y esta que tiene otras letras. Creo que no sé qué dice, pese a que la traigo al revés. Pero bueno, me gustaron. De igual forma, pues, me llegaron otras rosas. Estas muy bonitas que ya se me pasó mostrárselas también. Muy, muy bonitas. De hecho, yo no he visto tulipanes. Bueno, he intentado buscar así cuando bajo para el centro. Este, y hay flores amarillas. Pero tengo ganas de unas tulipanes para ponerles en el jarrito que tengo ahí. El que me dieron en la iglesia. Y pues no, no le he encontrado flores, aunque sea blancas. Pero no he encontrado de esas como tulipanes. Esa es la que se me antoja. Y este y así, amigos. Entonces, como les digo, no les mostré las rositas. Y se me pasó también muy bonitas. Quiero encargar mi, este, mi escurridor. A ver, y otras cositas, pues, para que valga la pena el pedido, ¿no? Pues, si encargo, pues, ahí les muestro. Entonces, pues, aquí voy a seguir limpiando. Pues, ya terminando de barrer y trapear ahorita. Entonces, pues, quédate aquí, amiga. Te vuelvo a decir, te invito a que te quedes. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 día, una linda tarde o una linda noche según lo estés viendo. Nos vemos con el favor de Dios en un próximo video.